Vamos a recibir hoy a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, me da mucho gusto. Vamos a platicar y a comer, vamos a tratar el tema de la transición de la entrega, recepción, ponernos de acuerdo. La voy a invitar para ir juntos, no se va a apoderar a todo el país, pero algunas regiones, a ver si su agenda lo permite, porque tiene ella mucho trabajo. La conozco y sé que está ocupada haciendo ya sus planes y eso es muy bueno, un buen consejo o recomendación a todos los que triunfaron es que sí, están cansados porque fatiga, agota el proceso electoral, pero pues un fin de semana nada más, de descanso, sobre todo con la familia, no tanto tiempo. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.